¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro año más En Dreamville Nuestra casa Ricky Welcome to Dreamville Se van a registrar Pero bueno ya estamos aquí Manolito que ya estamos aquí Bueno Isa Vas a cruzar la puerta De tierra santa Ahora si Por fin ya estamos aquí Dentro Su primer tomorrow Aunque hasta mañana nada Fíjate los pelos que tengo Vamos a montar las tías de campaña Que ahí está la lucha Sácate Esto lo ve mi familia Esto es Tomorrowland señores Esto es Tomorrowland De locos Let's go Yepa Vamos Chumari Vámonos ahí Hola Espanol Yeeeeee Vámonos ahí Vámonos ahí Vámonos ahí Pero antes a montar la tienda bueno estamos esperando a ver si es posible que entremos a la zona morada ya que hay uno meando de las maletas para pillar paz que vale tendréis la jugada guayacola fijaros la calidad del césped de estos países son de otro nivel dos horas después bueno familia como cada año lo más complicado montar las tiendas de campaña vamos a enseñar qué es lo que hemos montado para que lo vayáis viendo estas son las nuestras yo me traigo este año forro térmico este a aislar la del frío y del calor de este año son moraditas están chulísimas y aquí nuestro amigo si van nos ha nos ha montado este año un palacio señalos laos y van y ahora aquí están los demás por ahí por ahí también y este es el único atardecer que vamos a ver aquí en dreamville señores y ahora si es bestia mi amigo josé iván que la tienda que ha traído se parece un poco a la que yo traigo todos los años lo único que tiene de más es esa habitación y tú dónde vas a dormir o si va en esta o sea fijaros todo lo que tiene libre y nada súper súper bien yo la mía este año es muy chiquitita en la del tumor en la lista no cabe ni en la tienda claro la mía es así este año ya no hay ni mantita ni nada este año saquito a dormir y a la guerra antonio cómo va nos subamos nos quedamos esto hace dos horas era todo césped 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 y fijaros ahora cómo está brutal el atardecer dirección de gathering vamos vamos a ver lo que queda de amber bros y las tres surprise que hay yo hago mi apuesta desde aquí la primera es saner y james and ryan marciano la segunda es afrojack y la tercera es dimitri y así que vamos a ver qué nos encontramos y y pero ya no bueno yo ¡Pelete! 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 La cabeza de y tumba Vamos a escuchar ahora, la primera sorpresa, me dice Manuel que está enterado Alex Vamos a ver quiénes ¿What are the people from Brasile? ¡BrSAIL! ¡BRASIL! Es un honor de presentar a ti, el mayor DJ de Brasil, ¡MAKE SOME NOISE FOR OUR WORLD! ¡MAKE SOME NOISE! ¡MAKE SOME NOISE! ¡DANCIATE! ¡HES A NIE! 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 ¡HES A NIE ¡Gracias! 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 ¡A ver con la voz! ¡A ver! ¡A ver con la voz! ¡Ay, por favor! ¡A ver con el video! ¡A ver con la voz! ¡A ver con la voz! ¡A ver con la voz! ¡Esto es como una que vale la pena! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, señores, se acaba de Gatering, la verdad que es súper guay, he acertado uno de los tres, pero bueno, más no se puede pedir. O sea, hemos tenido a Locke, a Dimitri Vega Handlike Mike y de cierre que me han encantado sus cero proyectos. Así que nada, vamos para el camping, duchita y a planchar la oreja.